Un balance, yo creo que excelente, muy positivo, preparándonos para lo que va a ser la temporada 2020. Un campeonato muy participativo, muy inclusivo, donde estuvimos con pilotos femeninos, femeninas con pilotos que estuvieron en diferentes categorías de autos y de motos. Creería que se va a extender esto para el año que viene, ¿no es cierto? Sí, totalmente, ya lo dijo Peco, un gran año, apostando ya al que viene. Ya estamos trabajando, en este momento nos estamos preparando ya para el año que viene. Y bueno, con grandes avances en este año hemos sumado, por ejemplo, un equipo de bomberos, que son una dotación de cinco bomberos en los cuales son todos paramédicos. Y como siempre insisto, en este balance, lo bueno es que han venido y han sumado bastantes autos de los que más nos interesan a nosotros, que son las categorías más lentas, que son los ocasionales picadores que están en la calle. Que esa es la idea y es el fin de este show de picada. Si bien están los otros pilotos, que los cuidamos muchísimo también, obviamente, que son ya los que tienen autos preparados, pero siempre apostamos a que vengan a sumarse acá. Los que quieren sacarse la gana de acelerar, este es un lugar seguro. Y bueno, es la idea de que siempre lo hagan en un lugar como este, un autódromo. Claro, porque el objetivo principal del show de picada, te puede decir Pipi, te puede decir Eduardo, desde el 2011 que se empezó con esto, es sacar a los picadores de la calle. Y creo que se logró, ¿no es cierto Pipi? En un 99,9%. Sí, ustedes saben, precisamente ustedes que están en el periodismo, saben que sí, que hemos logrado nuestro objetivo. O sea, por lo menos se bajó el índice muchísimo, tanto en auto como en moto. Siempre está que está sueltito. Es más, hoy le comentaba a Eduardo, me hacían una propuesta de decir que por qué nosotros nos hacemos a una sola tirada. Y una vez escribió algo Eduardo donde decía que el objetivo es de que el picador tenga un lugar donde picar en el autódromo, en Posada. Entonces ya con eso, para nosotros es misión cumplida. Después del resto, sí es cierto, hay un montón de equipos que adelantaron un montón, se fueron, sacaron años luz, pero nuestro objetivo siempre está en sacar las picadas de la calle. La categoría 14 para arriba es nuestro objetivo. El resto complementa y es hermoso el show que dan. Pero nosotros tenemos ese compromiso de sacar las picadas de la calle con esa gente. Si nosotros le hacemos una sola tirada a ellos, salen a quitarse en la calle. En cambio acá se sacan las ganas. Claro, claro, muy buena recomendación. Y el año que viene, ¿en qué mes aproximadamente comenzaría el show de picadas y cuántas fechas son? Mirá, la idea va a ser comenzar con un especial, que ya es un clásico hacerlo en febrero. Sería al finales de febrero. Y luego comenzar en marzo, las ocho fechas que siempre se hacen. Y finalizar el año con una especial como la que estamos haciendo hoy justamente. Muy bien. Y como estaban comentando, que también hay pilotos mujeres. Así que les invitamos a los pilotos mujeres que se animen y vengan a ver y probar, ¿no? Totalmente. Ese es el objetivo, que sea nosotros los aceptamos acá. Son bienvenidos todos. Y también dejame agradecer al grupo de auspiciantes que tenemos, que son los que ayudan a esto justamente. Son un montón, nos los vamos a nombrar obviamente. Pero a todos que saben perfectamente quiénes son, el gran agradecimiento al show de picadas por ayudarnos a sacar al picador de la calle. Porque todo el año estuvieron apoyándonos en ese objetivo. Nuestra causa es sacar a los picadores de la calle. Y también tenemos un gran equipo humano que trabaja toda la fecha, desde las ocho de la mañana, para armar lo que es el show. Más allá de que nosotros estamos acá, tenemos mucha gente que está trabajando en este momento en diferentes lugares, ya sea en la alargada, en la llegada, en los boxes, en la entrada. Y es un equipo muy grande que es el que se aboca una vez por mes para hacer el show de picadas. Muy bien. ¿Y cuántas personas aproximadamente es la infraestructura que ayudan a que este evento se realice? Nosotros acá tenemos 50 personas dando vueltas, trabajando toda aquella persona que vos ves que se está moviendo dentro del autódromo, en la organización, conforme a este grupo que te digo, este grupo humano, que encara de la misma manera que encaramos un turismo carretera, que es otra de las actividades, la mayor actividad que se desarrolla en este club y que es la mayor categoría del país. Desde ahí, al show de picadas, es la misma gente, es el mismo grupo de trabajo y se encara de la misma manera y la misma responsabilidad. Con las mismas ganas, con la misma fuerza y sobre todo para sacar la fecha mes a mes y como sean los nacionales, de la mejor manera, dejando muy bien representado al club. Muy bien. ¿Algo más para agregar? Sí, lo único que quería aclarar y comentar, que nosotros dentro de todos los premios que se entregan, se hacen menciones especiales, por ejemplo, nosotros destacamos, o sea, durante todo el año vemos al mejor piloto de mejor comportamiento, al equipo mejor presentado, al taller que más auto trae al show, al auto mejor presentado. O sea, se hace una terna y ahí se hace un sorteo y se saca un ganador de eso. Yo creo que eso es un buen incentivo para todos, porque están todos esperando a ver en qué terna pertenecen. Y ya hicimos costumbre, hace como 3, 4 años que venimos haciendo eso, aparte de los trofeos de campeonato y la promoción que se hace. Muy bien, bueno, los felicitamos y vamos a estar el año que viene seguramente presentes acá a Canal 6 para hacer el seguimiento de este show. Bueno, un gran abrazo al canal, a don Emilio Latte, que nos apoya incondicionalmente, todo su grupo de trabajo agradecido porque son parte de justamente esto, de sacar al picador de la calle, ustedes, la municipalidad y el grupo de empresarios que nos apoya. Gracias a todos. Agradecimiento especial también a los que nos apoyaron, a los auficiantes, agradecimiento especial a la gente que trabajó con nosotros, deseándole feliz Navidad, feliz Año Nuevo. ¿Y qué más para agregar? Un feliz cumpleaños para Peco, que mañana cumple 50 años.